Miguel El Orza. Miguel El Orza, jefe de información de Infodemia MX. ¿Cómo estás? Buenas noches. María José, muy buenas noches. Qué gusto acompañarte esta noche. Qué gusto tenerte por acá. Cuéntanos de qué vamos a platicar el día de hoy, qué vamos a desmentir. Bueno, hoy durante la conferencia matutina presidencial se presentó un video de Infodemia a propósito de diversas mentiras en torno a la economía de México. Cabe decir que justamente ante el éxito de la política económica del presidente López Obrador han surgido mentiras que intentan opacar lo que todo mundo podemos ver. Así que si te parece, si les parece, vamos con el video. Vamos a verlo. 3 mentiras sobre la economía mexicana 1. Falso aumento de la deuda pública de México durante el sexenio de López Obrador Comentaristas y usuarios de redes sociales aseguran falsamente que la deuda de México se ha incrementado significativamente durante el último sexenio. Algunos aseguran que se ha incrementado 47%, otros que el aumento es de 53% y hasta del 64%. Según datos de la Secretaría de Hacienda, la deuda pública en México de 2019 a 2024 aumentó un 4.9% con respecto al Producto Interno Bruto, cifra por debajo del endeudamiento comparado con otros sexenios. Por ejemplo, en la administración de Felipe Calderón, que fue de un 7.4% y en la de Enrique Peña Nieto, que fue de un 8%. 2. Falso que de enero a junio de 2024, la deuda aumentó 1.2 billones de pesos. En un esfuerzo por señalar un supuesto desempeño económico negativo del gobierno de México, algunos comentaristas aseguran que la deuda de nuestro país se había incrementado 1.2 billones de pesos de enero a junio de 2024, lo cual es completamente falso. Según la Secretaría de Hacienda, el pasado 31 de julio, la deuda externa incluso se redujo un billón de pesos durante la actual administración, al pasar de 5.1 billones al cierre de 2018 a 4.1 billones en 2024. 3. Falso que la depreciación del peso es causada por la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Bueno, van cuatro en un club, es como quinto elemento el tema político en México. Sí, claro. El plan C, ¿sí? El plan C es un factor. ¿Si juega, se cuenta? Sí, sí. Si juega internamente, el plan C se está generando un gran nerviosismo. Tenemos nada más para decir por qué podemos decir que vamos a tener volatilidad, tenemos la agenda legislativa de septiembre. Sí. El plan C sí le pega al tipo de cambio. Si llegaran a aprobarse y a seguir aprobando reformas como la judicial o como la desaparición de los órganos autónomos, yo creo que el tipo de cambio sí puede ubicarse en 22, 23 pesos. Otra mentira sobre el desempeño económico mexicano es la que acusa a las iniciativas de reforma presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, entre ellas a la reforma al Poder Judicial, como la causa de la reciente depreciación del peso. Sin embargo, las causas del lunes negro nada tienen que ver con las iniciativas de reforma a la Constitución. Las principales causas fueron el pánico causado entre inversores del Nikkei, la Bolsa de Japón, por el aumento en la tasa de interés japonesa del 0% al 0.25%. Y los datos macroeconómicos de Estados Unidos, que provocan inquietud sobre una nueva recesión estadounidense, como la tasa de desempleo, que subió al 4.25%, y el descenso del consumo interno. Infodem. Miguel, pues cuántos años llevamos ya escuchando pronósticos fatalistas y negativos que nomás no se cumplen y todavía ni empieza el próximo gobierno y parece que estamos repitiendo la historia que hace seis años, ¿no? Bueno, no solo hace seis años, desde 2006 estamos escuchando que Andrés Manuel López Obrador iba a ser un peligro para México y resulta que no. Creció la economía, los adultos mayores reciben una pensión, los jóvenes reciben un salario, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, los estudiantes de bachillerato, todos tienen una beca, los estudiantes de educación básica también tienen beca. ¿El dólar? Exactamente, el dólar está, a pesar de la crisis, en 19, se construyó una refinería, se compró otra refinería. En ese sentido, nada de lo que dijeron los aguereros del desastre se ha cumplido porque, como vemos, como la realidad nos lo muestra, pues eran mentiras, María José. Así fue y parece que vienen años en los que sus pronósticos pues tampoco se cumplirán probablemente. Miguel, ¿qué más ha pasado? ¿Qué más se ha dicho de mentiras y noticias falsas en estos días? Bueno, hoy durante la conferencia matutita presidencial se presentaron dos imágenes que son fotomontajes en donde se puede apreciar al presidente López Obrador, en una de ellas acompañada, perdón, acompañado de un exgobernador, Kirino Ordaz, y supuestamente el Mayo. La fotografía es, como ya lo dije, un fotomontaje. En la imagen original aparece el dueño del restaurante donde estaban cenando y otra más donde aparece el presidente López Obrador supuestamente abrazando al Mayo Zambada, pero en realidad se trata del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Veamos que estas imágenes, si bien son una creación fatua, porque es evidente que se tratan de fotomontajes, lo que intentan es seguir generando esta narrativa de que el presidente López Obrador es un narcopresidente. Este hashtag que estuvo en todo presente desde que inició el año hasta poco antes de la elección, que ya se mostró que fue impulsado a través de bots que estaban incluso fuera de México y que, como también ya se ha mostrado, es completamente falso. Y que además esta campaña tuvo el efecto contrario al que esperaban quienes la idearon, porque la aprobación del presidente López Obrador incluso subió después de esta ola de hashtags en redes sociales. Miguel, ¿qué más ha pasado? Bueno, tenemos también otro desmentido que tiene que ver con el video que vimos hace un poco y es que justamente Ricardo Anaya, aquel excandidato a la presidencia de la República en 2018, recordemos ese chiste que contó el ahora presidente durante un debate, Ricardo Anaya Canallín, Ricky Canallín, pues él escribió que la deuda pública en su cuenta de Twitter ha estado muy activo desde Twitter, no sabemos dónde está, está fuera de México. La deuda pública, dice Anaya, que deja a López Obrador es una bomba de tiempo, aunque prometió que no la aumentaría, creció más que en los últimos seis sexenios. Esto es completamente falso, como lo hemos visto. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, la deuda pública en México de 2019 a 2024 aumentó un 5.8% con respecto al Producto Interno Bruto, mientras que en el sexenio de Peña esta deuda aumentó 9.7% y en el sexenio de Calderón 15.3% con referencia al PIB. Entonces, es menor el aumento de la deuda, aunque atravesamos una pandemia. Claro, lo cómodo que resulta es para decir noticias falsas desde quién sabe dónde. ¿Qué más, Miguel? Ya para cerrar este miércoles de Infodemia. Esto es muy importante. El gobierno de la Ciudad de México ha hecho un llamado a no abrir un mensaje que está llegando, un SMS que está llegando a los números de la Ciudad de México, que comienzan con 55, con 56, diciendo que se trata de o que se exige el pago de una multa. Como ya dije, el gobierno de la Ciudad de México alertó sobre este mensaje relacionado con el pago de una supuesta multa y precisó que el mensaje es falso y no tiene relación con el gobierno capitalino. Además, exhortó a la población a reportarlo inmediatamente y, sobre todo, no abrir el link que envían, porque se trata de un malware que roba los datos y permite que se acceda al dispositivo móvil desde un acceso remoto. Mucho cuidado. Mucho ojo con esto que comentas, Miguel. Sí, es muy importante que la gente no caiga en esto. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos otro miércoles de Infodemia a desmentir las noticias falsas que circulan por ahí. Nos vemos la otra semana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bonita noche. Igualmente. Vamos rapidísimo.